Star Media presenta Uqadja, aglenis na miq Dlitsa puusť náš poslední děň Vy molčím, no důša kričit V nej górký sloň hočet wyrvatsa těň Postoj so mnoj Postoj so mnoj Postoj so mnoj Postoj so mnoj Hablamos cuando regreses ¿Qué tipo de suturas preparaste? Polipropileno, vikril y una red 20-10 Mejor una 15-10 Está bien ¿Se enteraron? Un avión se destruyó ¿De qué ruta? Saratov-Sochi, en el despegue Vaya, personas que iban a vacacionar en el mar Doctora Nadiashda ¿A dónde va? A ver, escoge los que más te gusten Los verdes Recuerda lo que acordamos, sé valiente Bien, ya vuelvo Vas a cerrar los ojos y a contar hasta tres lentamente, ¿está bien? Sí Uno Dos Dos y medio Y tres Continúa el drama y el terror por la caída del avión de la ruta Saratov-Sochi Más sembrano en el día de hoy Suba el volumen, por favor Se destruyó y cerraron completamente el paso a la zona De acuerdo a los informes preliminares, no hubo sobrevivientes El suscriptor no puede ser localizado Por favor, intende su llamada más tarde Mamá, mira qué bonito se me ven Qué valiente, ni siquiera se quejó Bien, vamos Aquí tiene Vamos, vamos, vamos Rápido ¡Vamos! Hablamos cuando regreses Episodio 1 Hace una semana ¡Vamos! Buenos días, Sofía, ¿cómo está? Buenos días, Nandiashda, ¿cómo está? Sí, ¿cómo está su rodilla? Mucho mejor, gracias Disculpe Hola Si está sangrando, cambia el vendaje o llama al médico de guardia, puede que necesite una inyección de tamizalato Ajá Ay, hola, precioso, muchas gracias Buenos días Buenos días Hola ¿Es para mí? Claro, en un par de minutos tendrás una rica omelette cargada de mucha energía Rocky, ven aquí muchacho Hola Baña, ¿qué tal? ¿Dónde estás? Oh Ten mucho cuidado, ¿de acuerdo? Hola, hola Sí, estoy llegando al trabajo, besos, adiós Llegas tarde de nuevo, Aliona Hola, Oxana ¿Ya llegó el gerente? No Si estuviera aquí, todo estaría en orden y tú te quedarías sin trabajo Llamó y dijo que se fracturó el brazo, se cayó de la bicicleta Ajá, así están las cosas Creo que se tropezó con una abuelita Bueno, gracias a Dios Es algo malo que se haya roto el brazo, pero el momento fue muy conveniente ¿Y bien? ¿Cómo estuvo tu guardia? Ajá, todo bien No hubo novedades, incluso dormí un par de horas Qué bueno, yo estuve trabajando toda la noche Sí, en el bosquejo preliminar para el folleto Ojalá te paguen el doble por la urgencia del encargo Claro que no Pero bastará para comprar mis nuevos pinceles Así es Vaya Casi no queda queso Y las salchichas, pues resulta que ya me las comí Quiere decir que el artista ya no tiene hambre ¿Por qué lo dices? Recuerda que yo siempre tengo mucha hambre Escucha, ¿y no podrías hablar con ellos sobre la posibilidad de un empleo a tiempo completo? Ah, aquí vamos de nuevo Ya te lo he dicho, soy un artista ¿Por qué siempre tratas de encerrarme en alguna oficina? Trabajando en diseños para vallas o tarjetas de negocios Eso es horrible Sí, claro, horroroso ¿Crees que es una tontería? Pero no entiendes que no me queda nada de tiempo para pintar Además, tenemos todo lo que necesitamos Pero si llega un bebé y necesitamos más dinero, encontraré la forma de conseguirlo Gracias por la omelette, deliciosa como siempre Mmm, muy bien Correré para encontrarme con un cliente Luego pasearé a Rocky y compraré algunos vegetales en la tienda ¿Vas a dormir? No, tengo una conferencia el sábado y debo prepararla Ah, eres mi científica maravillosa Por favor, no soy ninguna científica, solo una aburrida jefa de departamento No, no eres nada aburrida Bien, debo irme Toma algo de dinero, está en mi bolso Ah, está bien ¿Y qué sucedió ahora? Escucha, ha estado insoportable toda la mañana, llegamos tarde a la escuela Van ya se fue, tuvo que reunirse con un cliente que necesitaba ayuda Hoy es el cliente, mañana la clienta No empieces, está bien Buenos días Buenos días Aquí tiene Gracias Ven, vamos Tómala tú No, dale más fuerte Vamos, rápido No, tómala Ve a buscarla Oh, no Rocky, déjalo, 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 déjalo Bien, dámela Vamos ya, ¿basta? Gracias Rocky Sí, sigamos jugando Ven aquí ь Tómala tú Tómica Cámbale ¡Gracias! 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 ¿Llevas mucho tiempo aquí? Sí. Oye, disculpa, por favor. No quería despertarte. Además, me vino la inspiración y no quise esperar. Por eso me vine para acá enseguida. ¿Qué te parece? Bueno, es agradable. ¿En serio? Me invitaron a participar en una subasta de... La caridad y el dinero recaudado será para familias con niños. Sí. Entonces me pidieron que les entregar un trabajo. No demasiado artístico. ¿Qué opinas de esta pintura? ¿Crees que lo comprarán? Yo creo que sí. ¿Y cómo lo llamarás, cachorro con pelota? Ajá. Ya lo veremos. Lo siento. Mi nombre es Polina. Mi nombre es Vera. ¿Y tú? Muy bien. ¡Mami! Un momento. Oh, gracias por traerla. Siempre es un placer. ¿Quieren entrar y comer algo? No, muchas gracias. Vamos, vamos. ¡Nos vemos! ¡Enseguida les traigo el menú! Mamá, tienes que ver los Audis que le compraron a Polina. ¿Qué es eso de Audis? Unos auriculares color rosa. Mamá, de verdad, de verdad necesito unos. Podría escuchar las lecciones de inglés con ellos. Ya entendí tu mensaje. De cualquier forma ya tendrás tus auriculares. Está bien, será cuando le paguen a mamá, lo cual pasará en dos semanas. Buen día. Buen día. ¿Qué le gustaría ordenar? Ah, disculpe, pero Aliona es quien siempre me atiende. Pero, como puede ver, Aliona está ocupada. Está bien, esperaré. Allá te solicitan. ¿Puedes terminar? Claro. Hola, ¿va a ordenar el menú de siempre? Sí, lo de siempre. Quisiera el pescado, si es tan amable. Sí, por supuesto. Ah, mi nombre es Mikhail, por cierto. Mucho gusto. Igualmente. Algo huele muy bien. ¿Tienes hambre? De lobo. Pero al menos la pintura va bien. Creo que la terminaré en un par de días. Ya comenzará el noticiero. Hablarán sobre la subasta. La venta fraudulenta de la pintura al Banco Mars fue descubierta. El experto de la Fundación Artística Municipal, Anatoly Aleksanyal, fue arrestado. Es acusado de hacer un señalamiento erróneo sobre la autenticidad de la pintura de Dmitri Estrikovich. Retrato de lo desconocido. ¿Y ahora? Algunas personas saben cómo hacer dinero, incluso los artistas. Cierto. Ah, lo olvidé por completo. Mi madre llamó. Dijo que no se siente nada bien. Debería ir a verla. La visitaré. Bien. Está bien. Tomaré vacaciones. Iremos juntas. Muy bien. La comida está servida. Me muero de hambre. Aquí tienes su cuenta. Gracias. Ah, la comida estuvo excelente. Gracias. ¿Desea algo más? Un cappuccino, por favor. Enseguida. ¿Desea algo más? Prepara un cappuccino. Enseguida. Esto es para los auriculares de tu hija. Por favor, no lo tomes a mal. ¿Dejó su número? No. Una propina para los auriculares de... Dios, por favor, envíame un hombre que me deje una propina para comprarme un par de zapatos. Oksana, tú nunca cambias. ¿Qué? Aliona, no pierdas tu oportunidad, ¿sí? Mira a ese hombre. No es como tu baña. Quiero decir, acéptalo. Baña no se va a casar contigo. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Vera ya tiene siete años. No tienes apartamento propio, pagas una renta. Además, todas las noches se va a otro lugar. No voy a seguir escuchando lo que dices. ¡Vamos! ¡Papá! ¡Llegué! ¡Hola, mis chicas favoritas! Esto es para ti. Gracias. ¿Cómo estás? Pensamos que no llegaría si no hasta mañana. Decidí darles una sorpresa. Conducimos hasta aquí sin detenernos. ¿Me extrañaste? Mucho. Yo también. ¿Y qué es esa cosa tan bonita que tienes ahí? Son mis auriculares. Los compramos justo hoy. Porque hay un hombre en el café donde trabaja mamá que siempre deja propinas grandes. ¿De qué hablas? Eso pasó solo una vez y lo gastamos todo en auriculares. Por casualidad, ese buen hombre no necesita reparar su auto. ¿Tienes hambre? Mucha. Pero en el refrigerador no hay nada. De haber sabido, habría preparado algo. No importa. Siempre haces algo fantástico con lo que haya. ¿Tengo razón o no, Vera? Dame la mochila y voy a lavarte las manos. ¿Hola? Olga, buenas noches. Bueno, sí, lo prometí. Pero dijimos que mañana, ¿cierto? De acuerdo, ahí estaré. Aliona, escucha. Ocurrió algo. La cliente del auto que fuimos a buscar... La clienta, sí. Qué interesante. ¿Y qué es lo que quiere esa clienta? Bueno, ella quiere que su auto les sea entregado ahora mismo. Espera. ¿Esa clienta tuya no vio qué hora es? ¿Le dijiste que tienes una niña y una esposa? Aliona, conduje hasta acá sin parar para llegar temprano a casa y no pensaba ir a ningún lado después. Pero estás. Llamó a la tal Olga y le dijo que estábamos aquí y ella prometió compensarnos de alguna forma. ¿Y cómo? Exactamente, ¿cómo piensa compensarles? Aliona, por favor, ya basta. ¿Qué me vas a cocinar? ¿Yo? No sé qué voy a cocinar. Está bien. Te prometo que llegaré antes de que termines. ¿Está bien? Bien. Vete. Dame un beso. Ya vete. Solo uno. Ya vete. No, eres única. Regresaré pronto. Oye, vaya. El próximo viernes se realizará... Hice reservaciones para un hotel. Me voy de vacaciones con Sveta. El mar Sochi, la viotas, la playa... No hemos viajado en cinco años. Me dan celos. ¿Celos de qué? Ven con nosotros. Hablaremos con el jefe. No puedo. Sabes que estoy guardando dinero para la boda, el anillo y el vestido. Vaya, es lo de menos. Puedes casarte sin necesidad de una ceremonia. Lo más importante es que seas un buen hombre. ¿Eres un buen hombre? Demasiado bueno, como dice mi suegra. Y a Leona sueña con eso, ¿lo sabías? Un anillo de esmeralda, un vestido con corsé siendo llevada en un coche. No lo sé. ¿No sabes qué? En un par de meses tendré todo el dinero reunido. Hola, chicos. ¿Con quién puedo hablar sobre... el mecanismo de distribución del combustible? ¿Puedes hablar conmigo? Hola, ¿cómo estás? Con cuidado, te ensuciarás. Marina, te ves fantástica, como siempre. Estás más delgado. ¿Cómo has estado? Oye, niña, no abras eso, por favor. Vera, ven aquí. Ella es mi hija, Vera. ¿Estás casado? No, no exactamente. No es oficial. ¿Quieres subirte a mi auto? Ajá. Cuidado, allá hay unos botones. Ten cuidado. Ajá. Estuve casada tres veces. Sí. Y ninguna funcionó. Aún no puedo divorciarme de mi último marido. Era difícil convivir con él. Pero tú me conoces. Y a mí me va muy bien. ¿En serio? Es maravilloso. ¿Y qué hay del auto? Nosotros nos encargamos. ¿Para el fin de semana? Me gustaría nadar en la playa. El mecánico hace lo que pide el cliente. ¿Y si el cliente le sugiere que le haga compañía durante el viaje? El mecánico tendrá que declinar. Demasiado trabajo. ¿Solo trabajo? Te dejaré mi tarjeta. Si cambias de opinión, llámame. ¿Qué mujer? Vienen a trabajar. Sí. No sé qué fue lo que me pasó. Cuando Vanya salió de casa, comencé a revisar su bolso de viaje. Estoy avergonzada. ¿Encontraste algo? No, gracias al cielo. ¿Y su celular lo revisaste? Ten en cuenta que los hombres usan códigos para los nombres de las mujeres en sus celulares. Si ves uno sospechoso, llamas de inmediato. No, no puedo hacerlo. Ay, no puedo, no puedo. ¿Y qué harás cuando alguien te quite a tu baña? Hola, Aliona. Hola, Mijael. Muchas, muchas gracias por su regalo. Ella está muy feliz. ¿Cuándo tienes el día libre? ¿Día libre? Pasado mañana, ¿por qué? Me gustaría llevarle a algún sitio, un lugar agradable. Podríamos llevar a su hija a un lugar que a ella también le guste. Es solo que voy a salir con mi marido e iremos al teatro. Disculpe. No sabía que era casada. De todas maneras. Regrese pronto. Siempre es bienvenido. ¿En serio? En serio. Hasta luego. Adiós. Tal como lo describió Cosme Frutó, hay mucha fortuna para todos en el ambiente. El día de hoy se presentará muy favorable para transacciones importantes y exitosas reuniones de negocio. Oye, ¿por qué tienes tanta suerte? No lo entiendo. Los hombres siempre tratan de cortejarte y tú los rechazas. ¿Por qué no a mí? Yo soy una mujer joven, segura, divertida, para nada fea. Para nada. Y no tengo hijos. Pero eso es bastante. No hasta lo que pasa. No hay muchas mujeres. Lo que hace es que no es una mujer, que te mira eso. Y que te mira eso. No hay muchas cosas. Oye, no. No hay muchas cosas. Y tus cinco se utilizan para realizar análisis. ¿Ya terminaste? Qué lástima, quería escucharte Por cierto, ¿por qué no fuiste a Burgas? El clima estuvo excelente ahí Era temporada de seda, las caviotas... A mi marido le da miedo volar Tengo prisa, adiós ¿Y la recepción? Tengo que irme Libov Te daré un poco más de pollo Gracias, pero estoy lleno Quédate sentada, no has dejado de correr Muy bien ¿Cómo estuvo el trabajo? ¿No te interrumpió? Al contrario, más bien entretuvo a toda la clientela ¿Cierto, Vera? Mamá, una mujer bonita fue a ver a Papá hoy Tenía un auto rojo que no tenía techo ¿Quién es esa mujer? Creo que se llama Marina Ajá ¿Y sabes qué, mami? Su vestido era del mismo color de su auto Vera, ¿ya hiciste la tarea? Papá, ya te había dicho que mi maestra se había enfermado ¿Ya lo olvidaste? ¿Y ya terminaste? Terminé Entonces ve a la sala a ver un poco de televisión Anda ¿Qué sucede? Es una cliente más Ajá Veo que solo tienes clientes mujeres No escucho que tengas clientes hombres ¿Por qué todas van allá? ¿Qué clase de servicios proporcionas? Por Dios, Aliona Tenemos una niña que ya va a la escuela Y tú sigues con lo mismo Papi, no encuentro el control remoto Vamos Aliona ¿Por qué siempre tienes que salir con eso? Sabes perfectamente que no necesito a nadie excepto a ti Eres un idiota Te amo y temo perderte ¿No lo entiendes? Yo también te amo mucho No lo entiendes ¡Adiós! Hola, siento llegar tarde. La conferencia se extendió y salí tarde. No hay problema. De todas formas, no compraron el cuadro. ¿Otra vez vas a decir que soy un perdedor? Nada de eso. De hecho, me sorprende que nadie comprara al cachorro con la pelota. Es un buen cuadro. No me refería a eso. Y no traje ese cuadro. Traje el lucamoria. ¿Por qué? No pude terminar el cachorro. Por cierto, ¿tú recuerdas cuando posaste para mí cuando pinté la sirena? Era un hermoso atardecer que tenía. Ese color durazno increíble. Y tú saliste del agua y me dijiste que querías dar a luz a mi hijo. Ya vámonos a casa. Está bien. Buenas noches. Disculpa. ¿Pero nos vamos a dormir así? ¿Qué tienes en mente? Tengo algo... Y muy emocionante. Dime, ¿qué es lo que prefieres? ¿Un varón o una hembra? Dime por qué... Respóndeme de una vez. ¿Por qué no quieres tener un bebé? Vamos a dormir. Mañana tengo una cirugía difícil. No, yo... Yo solo quiero saber... Por fin quiero entender qué es lo que te ocurre. Escucha. ¿Es que acaso no quieres tener un bebé conmigo? Entonces habla. Eres cirujana. ¿Estás acostumbrada a lastimar para que luego las personas se recuperen? ¿Por qué te quedas callada? ¿Entonces es que quizás no quieres tener un bebé conmigo? Tal vez. ¿Por qué no quieres tener un bebé conmigo? ¡Vacuosa! 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 ¡No, no! ¡Vacuosa! Gracias por ver el video 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 ¡Hola! Gracias por ver el video 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 Hola Ya te lo había dicho Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y tú no En verdad Entiende Entonces Puedes hacer lo que mejor te parezca Desde este instante ¡Suscríbete ¡Suscríbete! 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 presenta en la serie hablamos cuando regreses Episodio 2 Demasiado rápido Sí Espera, siguen ustedes Entonces, ¿qué decidiste? ¿Vamos? No A Leona siguen lo mismo Para ella el viaje no vale nuestra relación Qué pena No me preocupa el dinero, sino tú Porque yo Ella no está segura de mí, por eso está celosa Y tenías razón Pero no me importa que el anillo y el corsé sean costosos Mira ¿Qué? Aquí está ¿Y? ¿Está bien? Muy bien Sencillo, pero elegante Sí Y voy a llevar a Leona a cenar esta noche Y ahí le pediré matrimonio Ella está haciendo de tu vida un infierno Y tú la llevas al altar Es todo Se acabó el tema Buen provecho Igual para ti Oye, ¿y Marina vino a buscar el auto mañana? Creo que sí Mi niña Abuelita Hola Hola, mamá Mamá No estoy muy exagerada, ¿verdad? Eres una princesa Mami, tú eres muy linda Gracias, mi amor Mamá, papá, ya llegó ¿En qué te ayudo? No puedo abrir estos pendientes Pero no hay problema, ya está Listo Ya está Muy bien Bien, estoy lista Buena suerte Adiós Que te vaya bien Adiós, Vera Adiós Para la más querida y la más hermosa Gracias Adelante ¿Y este auto? Un convertible Puedo ver que es un convertible ¿De dónde salió? ¿Y qué importa? Me lo prestaron Y la ropa también me la prestaron ¿Y qué? Y te lo prestó una amiga clienta, ¿no? Aliona, es solo un auto bonito Ahora dime, por favor ¿Qué le diste a cambio? ¿Para que te dejara su auto? Ya basta Me tienes harto con esto ¿Vienes o no? Te pregunto por última vez ¿Qué pasó? ¿Te volviste loco? ¿Y si te roban el auto O tienes un accidente? ¿Cómo vas a pagarlo? Aliona, te pasaste de la raya Necesitas ayuda Que te vaya bien ¿Sí? ¿Sí? Buenos días, jefa ¿Cómo está? Mmm ¡Qué bien! Como siempre, el café está excelente ¿Dónde lo compra? En la tienda Hoy a las 12 tienes una abdominoplastia Ya lo sé A propósito La presentación de Lashin en Burga Sobre la atrofia muscular del hombro Fue excelente ¿Ya terminaste? Sí Disculpe ¿Por qué estás tan melancólica? Hola ¿No dormiste bien? ¿La cena romántica no salió bien? Terminamos peleando Oh, vamos Como si fuera la primera vez Vaña no regresó a la casa Y no me responde las llamadas Eso nunca pasó antes Yo te lo había advertido, ¿cierto? Todas esas clientas sospechosas Devolviendo los autos a la noche Ajá Oxana, ¿qué puedo hacer? ¿Qué vas a hacer? Tú no me escuchas Te digo una cosa Olvídalo O mejor Véngate de él Sí Sal con el tipo ese que te llama la atención Deja que te lleve a cenar primero y Baña que se fastidia ¿Acaso él puede hacer lo que quiera ¿Y tú qué? Él vive engañándote No va a casa a dormir Y aún así te sientas a esperar A que Baña regrese ¿Crees que eso me ayude? ¿A ti? Claro que sí El fuego se combate con fuego Sí, tienes razón Tienes razón Por supuesto Tienes razón Sí Baña Perdóname, por favor Fui una estúpida Fue mi culpa No debí haber llevado ese maldito convertible Solo quería darte una sorpresa Y pasear por toda la ciudad Como en las películas antiguas Que tanto te gustan No, no, no Escucha Todo fue culpa mía Yo te prometo que nunca más Nunca más volveré a hacerlo Solo no te vayas Por favor ¿Sabes algo? Quiero Quiero que vayas a Xochitl Con esta así No discutas Porque has estado trabajando mucho Estás cansado Yo no quiero descansar de ti Y sin ti no iré Claro que sí ¿A qué hora es el vuelo? Cerca de las dos Perfecto Tenemos tiempo para hacer las maletas Pero espera El jefe no te dejará ir No te preocupes Está enfermo Me pongo de acuerdo con Oxana La toalla Está bien Ya están todas tus cosas Empaqué la loción bronceadora Cargué la cámara Espera Espera ¿Qué otra cosa? Papá ¿Tomarás la foto De un tiburón Para mí? Ahí no hay tiburones Espere un segundo Baña Tienes una llamada Responde por favor Hola ¿Quién es? Diablos Estoy cansada de esto ¿Qué pasó? ¿Quién llamó? La última tuya O la anterior Cortó la llamada ¿Puedes decirme la verdad De una vez? ¿Cuál verdad, Aliona? ¿Qué tienes? ¿A alguien más? No me digas que no No me mientas más Por favor ¿Por qué están peleando? Nadie está peleando Todo está bien Esto es para ti Gracias, mi amor Ven aquí Pórtate bien, ¿sí? Adiós Toma Disfruta tus vacaciones Con ella Lo siento ¿Estás llorando? No Ya estoy bien Voy a prepararme Para la cirugía de hoy Para extirpar un absceso A ver Dime qué pasó Tus manos están temblando No puedes operar así Anda, cuéntamelo todo Ya estoy bien Nadia Discutí con mi esposo No nos hemos hablado En dos días Dormimos en cada lado De la cama Y ahí se fue de la casa Quizás eso No sea tan malo Ahora tendrás tiempo Para respirar un poco Y pensar en lo que no está funcionando Y tú sabes Nadia Que lo que ambos necesitan Es un bebé ¿Cierto? Y tanto que lo amas Sí, lo amo Pero no podemos tener una familia ¿Entiendes? Él sueña con tener un bebé Y solo habla de eso Él cree que yo no quiero tener un hijo de él Y yo Yo no puedo tener hijos Y tengo miedo de decírselo Eso es lo que ocurre Él Constantemente trata de demostrarme Que puede ser un buen padre Que puede cambiar Hasta compró boletos de avión Aunque tiene miedo de volar Porque cuando tenía 12 años Su hermana murió en un accidente aéreo Pero no estás actuando bien, Nadia Tienes que decirle la verdad Y si Y si se va para siempre ¿Cómo podré vivir sin él? Debes decirle la verdad Una familia no puede sobrevivir Si se construye sobre mentiras Sí Hola, soy yo ¿Quieres decirme algo? Sí No Bueno Hablamos cuando regreses Disculpe, por favor ¿Sabes si el vuelo a Xochitl está retrasado? No, todo está bien Saldrá a tiempo Gracias Vera Llama a tu mamá, por favor Oye, baña Un momento Mamá Mamá Es papá ¿Sí? Hola, escucha Ya estoy en el aeropuerto Pero no iré a ninguna parte Si tú me lo pides No voy a pedirte nada Aliona, por favor Vamos a arreglarlo Esta cliente Ella no Escúchame tú Ya estoy cansada De tus amigas clientes Y también estoy cansada De tus mentiras ¿Entiendes? Hablamos cuando regreses Paña Aquí tiene Buenas tardes Mami, papá nos va a dejar ¿Por qué dices eso? Eso le pasó a Sonia Faloshina Cuando su papá se fue Su mamá todo el tiempo aspiraba a los pisos furiosa Y después lloraba mucho No, Vera Papá Solo se fue de vacaciones Él regresará pronto Y todo seguirá como siempre ¿Sabes qué? Deja que mami termine de limpiar Y después iremos a perforarte las orejas ¿De verdad? ¡Claro que sí! ¡Sí! Ven aquí Todo en orden Sí Todo en orden ¿Qué tipo de sutura preparaste? Polipropileno bicril Y una malla de 20-10 Mejor una de 15-10 Muy bien ¿Se enteraron? Un avión se estrelló ¿De qué ruta? Saratov-Sochi Justo al despegar Interrumpimos la transmisión de la serie Una mujer sin aventuras Con una noticia urgente Hace menos de una hora El avión que realizaba el vuelo número 316 En la ruta Saratov-Sochi Se estrelló al momento de despegar ¿De Saratov-Sochi? Ocho de ellas Miembros de la tripulación En el sitio de la catástrofe Ya se encuentra trabajando El Servicio Federal de Rescate Y de acuerdo a los informes preliminares No hay sobrevivientes Para más información Pueden llamar Hola Hola mamá Ah, Aliona ¿Dónde está Baña? Mami Ahora no podemos hablar Estamos yendo al aeropuerto Te llamo después Mami ¿Qué fue lo que pasó? Vamos Vera Las causas del accidente Aún están siendo investigadas Hola Quédate aquí No te muevas Mami Llévenme al aeropuerto Vamos Entra Vamos ya Mami 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Iván Alexevich es mi esposo Pero Iván Tijonov es mi esposo ¿Le muestro mi pasaporte? ¿Está usted loca? ¡Esta es nuestra hija! ¿Es usted, no? ¿Usted es la del convertible rojo? ¿Al convertible rojo? ¿De qué? ¿De qué está hablando? Yo no tengo ningún convertible rojo ¿No es ella? Mami, esa no es la señora ¿Tijonov Iván Alexevich? Correcto ¿Pintor? Mecánico de autos Ay, ya entiendo Tiene el mismo nombre Disculpen Mamá, ¿qué quiere decir esto? No lo sé, mi amor Solo hay un Tijonov ¿Dónde está el otro? No entiendo nada Salgamos de aquí Disculpe, por favor Señorita, ¿por qué solo hay un Iván Tijonov en la lista? Díganos, por favor Escuche, por favor, señorita Nosotras Disculpe, por favor, copia esto y envíalo enseguida Disculpe Disculpe, en esa lista solo hay solo un Iván Tijonov Y hay dos en ese pueblo ¿Cómo que dos? Mi esposo se llama Iván Tijonov y el de ella también Tienen el mismo nombre El mismo nombre Ah, dos Tijonov Un minuto, enseguida repiso Hágalo, por favor Mi nombre es Nadia El mío es Aliona Buen día Hola No les tengo buenas noticias Es que la situación es extraña Al parecer, antes del abordaje Se registraron dos personas con el nombre de Iván Tijonov Pero en realidad solo subió uno Y esperamos hasta el último minuto, pero... Entonces uno está vivo ¿Cuál? Exacto, ¿cuál de los dos? Nadie lo vio aquí Y los que lo vieron Estaban en el avión Espere un momento Aquí tienen muchas cámaras de vigilancia Bueno, no lo sé Ah, sí, aquí tenemos sistema de circuito cerrado Pero el sistema de seguridad está siendo ajustado Y las cámaras no han funcionado desde hace tres días Pero espere, ustedes tienen que hacer algo Tienen que ayudarnos en una forma Por favor, cálmese Ah, bien Aquí tienen los datos Para contactar a la aerolínea Y también el número de emergencias Una central telefónica Sí, pueden llamarnos y dejar todos sus datos Se les informará si hay alguna noticia Y ahora discúlpenos Disculpen, disculpa, mi amor Permiso Bien, yo me voy a casa Mi esposo le tiene pánico a volar Quizá nunca se subió a ese avión Mamá, ¿recuerdas que papá te llamó Y no querías atenderlo? Claro, quizá él nunca se fue Y nos esté esperando en la casa Rápido, rápido Vamos corriendo a casa ¡Iván! ¿Estás aquí? ¡Vaña! Entra rápido ¿Vaña, estás en casa? Aliona Abuela Él no está aquí ¡Vaña! ¿Ha sabido algo más? No Abuelita ¿Iván? ¿Quién? ¡Suscríbete! Rocky, ¿tienes hambre, cierto? Mamá, mamá, ¿alguna noticia? Mamá, ¿papá no va a regresar nunca más? Vera, escúchame bien. ¡Jamás, jamás vuelvas a decir eso! ¡Mamá, me lastimas! ¡A Leona! Perdóname, por favor. Por supuesto, que papá regresará, te lo prometo. Toma, bebe un poco de esto, toma. Bebe un poco. ¿Y tú, qué quieres? No quiero. ¿Un cuento? ¿Te leo un cuento? ¿Vamos? Elía, ve, vamos a comer algo, linda. Hola, señora Sofía, ¿cómo está? Nadia, oye, ¿podrías revisar mi rodilla? Últimamente me está molestando. Es solamente que... Lo siento, ahora no puedo. No puedo. No puedo. No puedo. Sofía, ¿por qué es que nos acompañe? Sí, marido. No puedo. ¡Hasta la mejor! No puedo. Ver el tiempo, no puedo. Sí, marido. No puedo. Ah, es usted. Hola, Liona. Quería preguntarle, pero me parece que su esposo no ha regresado. No. El mío tampoco. Nadia, escuche. Es que es que no sé nada. No puedo manejar esto. No sé qué pensar. Esto es una pesadilla. Bien, antes de nada, ambas debemos calmarnos. Usted ya está tranquila, al parecer. Mi profesión me ayuda. Nadia. Sí. Creo que deberíamos llamar a la policía. No, aún no es necesario. ¿Y entonces qué hacemos? Buscarlos. A ambos. Ve para allá, Ruki, ve. Ya regreso, ya regreso, amigo. Dígame, por favor, ¿dónde está la oficina central? Al cruzar la esquina. Lo siento, discúlpeme, por favor. Buen día. Dígame, ¿sería tan amable de revisar si un hombre llamado Iván Tijonov compró un boleto a Xochitl? No puedo, no me está permitido. ¿Por qué no? Para mí es muy importante saber si viajó a Xochitl. Señora, esa información solo puede darse a la policía con una orden. Le mostraré mi pasaporte. Si quiere, puede revisarlo. Querida, no me está permitido suministrar información sobre los pasajeros. Tengo instrucciones, ¿entiendes? Instrucciones. Usted tiene instrucciones y mi esposo desapareció. No tengo la culpa de eso. Por favor, retírate de la taquilla. Si no vas a comprar ningún boleto, sal de la fila. Buen día. Buen día, ¿a dónde? Kazani, dos adultos y un niño. Dos adultos y un niño. ¿Tiene el certificado del niño a mano? Cuando me asusto, corro, no vuelo. Con mis fuertes patas rápido voy. Aunque una ave emplumada soy, con alas tan cortas, volar no puedo. Al fin se durmió. Escucha. Tenemos que decirle la verdad a Vera. Los niños sienten todo. No debemos mentirles. Mamá, ¿cuál verdad? Déjame en paz. El esposo de esa mujer también desapareció. Sí, te entiendo, pero... Aún no tenemos noticias de Vanya. Basta. ¿A dónde vas? ¿A dónde crees? A buscar a Vanya. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¡El espectáculo va a comenzar! Fuimos de paseo a nadar al mar Y con alegría juntos disfrutar Papi nadó mucho, mami se bronció Yo jugué en la playa con mucha emoción Yo jugué en la playa con mucha emoción Fuimos de regreso, ya el día pasó Cantando alegres con esta canción Todos muy contentos, a casita ya Regresamos juntos, papi, mami y yo Todos muy contentos, papi, mami y yo No, esto no puede estar pasando Abuelito, vamos a jugar Sí, está bien, apenas termine y jugamos Vamos, Roquia Bien, vamos a jugar No, vamos a jugar ¿Quién está haciendo tanto ruido? Espere, espere, no puede entrar ¿Por qué no? Estoy buscando un mecánico Su nombre es Iván Tijonov Todos los mecánicos se fueron a casa hace tiempo Soy el único aquí ¿Y usted no lo vio en su turno? No trabajo aquí durante el día Soy el vigilante nocturno Entiendo Disculpe Rocky, ven aquí A la casa Él no está ahí Vamos a casa Bien, como quieras ¿Y yo qué hago? Estoy completamente sola Buen chico Vamos a casa Ven Buen chico Buen chico Entra Un momento Buenos días, Soya ¿Qué te ocurre? Ayer dejaste a un paciente a punto de ser operado Y como ya estaba programada Hubo que esperar por otro cirujano Escucha, Soya, lo siento mucho Pero realmente tuve que irme ¿Y crees que trabajas en una tienda para irte así? Tuve que irme, no tenía opción ¿Pudiste hablar con tu esposo? No te atreviste Buenos días Soya, necesito tomarme unos días desde hoy mismo ¿Por qué? ¿Qué pasó? Iván desapareció ¿Hablaste con la policía? No, aún no ¿Por qué no? El avión que cubría la ruta Saratov-Sochis estrelló Y dos hombres de nombre, Iván Tijonov, estaban registrados Pero solo uno abordó el avión No se sabe cuál Así que uno está vivo Y por alguna razón no aparece Y del otro no se sabe nada ¿Y tú qué piensas hacer? Buscarlo Sola por ahora, sin la policía Quiero comenzar con su mamá Por eso necesito ir a Sochi ¿Cuántos días necesitas? Tres Está bien Estoy lista Gracias por todo, Soya Hola, mi nombre es Aliona Soy la esposa de Iván Tijonov ¿Tiene alguna noticia sobre él? No Gracias Hola Buen día Mi nombre es Aliona Soy la esposa de Iván Tijonov ¿Él no los ha contactado? No No, está bien Gracias Aliona, ya no es suficiente Prometiste que saldrías con la niña Necesita distraerse Mamá, es que no lo entiendes Yo siento que él está bien Esperar en vano Solo te hace daño Voy a repetírtelo una vez más A bordo del avión solo había un Iván Tijonov Así que aún no está vivo ¿Por qué? ¿Por qué debo pensar que el que falleció es él? No creo que haya muerto Solo digo que si Iván no se hubiese subido a ese avión Entonces ya te hubiese avisado Basta No descansaré hasta haber llamado a las personas de este libro Voy a encontrarlo Dame eso ¡Dámelo! ¿Hola? Ah, eres tú Ya llegué, abuela No, ya se hubiera No se hubiera Alisa Vuelve a dormirte, abuela Viniste a arrastrarte No deberías ni aparecerte Chura, ¿qué quieres? Pájaro de mar por tierra Hola, Alisa ¿Puedo pasar? Sí, pero en silencio La abuela está durmiendo ¿Y entonces? ¿A qué debemos el placer de tu visita? Pues vine a visitarlas No me digas Aún recuerdo cuando dijiste Que jamás pondrías un pie En el desagradable Xochitl ¿Cuál es el motivo de tan magna ocasión? Iván está aquí ¿Qué pregunta es esa? ¿Qué haría él aquí? Pensé que vendría a visitarlas Claro Lo tienes tan dominado Que no se atreve a venir Sin tu permiso ¿Y por qué no estás en la escuela? ¿Y por qué debo darte explicaciones? Alisa Alisa Abue ¿Te sientes bien? Abue Nadia Permíteme Olga ¿Puede escucharme? Soy Nadia Alisa Llama a una ambulancia rápido Esvieta ¿Sabes qué? Debería ser tú la que estaba en ese avión ¿Vera? ¿Y qué esperabas que te dijera? ¿Qué? Yo entiendo todo Pero trata de decirle a una niña de siete años Que ya no tiene a su papá ¿Sí? Sí ¿Sabes qué? Olvídalo Borra este número de tu cabeza Y no vuelvas a llamar Por favor Aliona 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 Piensa y recapacita ¿Por qué la trataste así? Porque ella no estaba en ese maldito avión Cuando debió estar ahí Entonces es culpable ¿Solo porque está viva? Porque decidió ser más hermosa mamá Y ahora estoy sola ¿Entiendes? Y ahora no tengo a Baña No tengo a Baña Mamá No tengo a Baña Ya no está Mamá Cálmate Cálmate hija Antes estabas diciendo que Baña estaba vivo Y ahora que ya no está Quizás tengas razón Y esté vivo Y cuando papá regrese Ya no vas a seguir llorando ¿Verdad? Muchas gracias De inmediato nos vamos para allá Reúne las cosas de la señora Olga Por favor Tenemos que ir al hospital Y ver qué medicinas necesitamos comprar Shura Más tarde te llamo No puedo hablar ahora ¿Quién es el tal Shura? ¿Por qué lo preguntas? Shura es mi prometido ¿No es pronto para eso? Para mí está bien Creo que es hora de que te vayas ¿Y cómo vas a hacer? Quizás necesites ayuda No necesito tu ayuda Ni la de Baña ¿Por qué no? Porque es un maldito traidor ¿No estás exagerando? No, claro que no En cuanto se casó contigo Se olvidó de nosotros Y nos dejó ¿Ves? No te tratamos como te mereces Ah, eso no es verdad Ustedes siempre me han mirado mal Tu abuela constantemente me contaba De sus antiguas conquistas De lo hermosas y listas que eran Y yo soy una estúpida No, Nadia No eres estúpida Es que mi tío es un idiota Es un pintor talentoso ¿Y ahora qué hace? ¿Pintar vallas de publicidad? ¿Quién es la culpable? Tú Bien, tienes razón Debería irme Si necesitan algo más Llámame Gracias Nadie espera ¿Qué pasó con Iván? Está desaparecido ¿Entonces te dejó? ¿Qué esperabas? ¿Necesitas ayuda? No Hoy vinieron todos a reunirse aquí Sí, hoy están todos aquí Disculpen Todo está en orden Discúlpeme Primero Limpias todo eso ahora mismo Y segundo Pagarás todo con tu salario Esperen un momento Una palabra más Estás despedida Mejor si se hubiera rota una pierna Y estuviera en su casa ¿Estás bien? Sí, estoy bien, Oxana Voy a buscar la escoba Hola, Rocky Querido ¿Cómo estás? ¿Vamos a pasear? Vamos Hola, señora Sofía Buenas tardes, querida Muchas gracias por cuidar a Rocky Ah, está bien No me importa Elia y él se llevan muy bien Nadia ¿Por qué no me dijiste que Iván Falleció? Sofía, ¿por qué no estamos seguros De si él iba en el avión? Ah, ¿ella hubo Identificación? ¿Cuál identificación? Toneladas de gasolina Todo se quemó ¡Qué horror! Ay, Nadia Debe ser fuerte Sé fuerte, querida Y tráeme a Rocky Cada vez que lo necesites Está bien, muchas gracias Ya he cansada Vamos, Elia Vamos, querida Vamos Qué linda Saludos Saludos Solo Está bien Antes ¿Rae CO Con Con T ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! En la serie Hablamos cuando regreses Episodio 3 Date prisa ¿Entonces puede traerme, um, ravioles a la crema? Dos porciones, porque a mi esposo también le gusta Señora, no tenemos ravioles a la crema Oiga, llevo 20 minutos esperando ¿Qué ocurre? Señorita, tome asiento Ahora la atenderé ¿Hay algo que pueda recomendarme? ¿Sabe qué? Mejor ordene lo que desee No puedo perder más tiempo ¿Entiende eso? Escuche, señorita ¿Qué sucede? ¿Por qué le está hablando así? Solo le dije a su acompañante Que no tenemos ravioles Y que ya ordenara otra cosa Buenas tardes Soy Albert, el gerente del local ¿Qué sucede? Sucede que mi esposa Perdió sus lentes Y casi no puede ver nada Solo sombras y figuras Pero esa no es razón Para que se le maltrate Disculpe Lo sentimos mucho Por favor, tome asiento Otra persona vendrá a atenderlo ¿Y tú? Es la última vez que haces esto Ahora estás despedida Haz lo que quieras Oksana, atiende a los clientes, por favor Ariana Vámonos ¿Qué será lo que sucede? Vaya Te pedí solución antiséptica Perdón, pero usted pidió una solución yodada Necesito una antiséptica Tiene dermatitis ¿De qué sirve la yodada? Está bien, doctora Enseguida la cambio Escaltelo Este no está esterilizado Cámbialo ¿Qué sucede? Doctora, ¿por qué me está hablando así? Por favor, llama a Irina para que te releve Bien, aquí tienes Esto no Gracias Diles que les devolveré el uniforme mañana Bien Te llamaré Está bien Hasta luego Leona No te desanimes por eso Ya encontrarás otro empleo No Es por el empleo Tal vez haya escuchado sobre La catástrofe aérea Puede que mi esposo Estuviera ahí O no Está perdido en alguna parte Y yo no sé qué hacer ahora No sé qué pensar ¿Hay algo que pueda hacer por usted? Lléveme a alguna parte Pero no a casa, por favor ¿Sí? ¿Puedo pasar, Soya? ¿Querías verme? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo estuvo la cirugía? Fue un éxito El paciente se encuentra estable ¿Qué sucedió en la sala de operaciones con la asistente? No No siguió mis instrucciones Y también me confrontó Nadesca ¿Y tú cómo te sientes? Mírate ¿Tienes bolsas bajo tus ojos? ¿No te ves nada bien? Todo está bajo control, Soya ¿Y has tenido noticias de Iván? No Quizás debas tomarte unas vacaciones No, no quiero vacaciones Necesito trabajar Así estoy ocupada Si no, voy a enloquecer Mira, eso lo entiendo Pero no puedo poner en peligro El bienestar psicológico del departamento Y la salud de los pacientes Toma unas vacaciones Y cuida de ti Entonces, Nadia Nadia ¿Estamos de acuerdo con lo de tus vacaciones? Sí Me iré de vacaciones Como siempre tienes razón, Soya Arianna ¿Hay algo con lo que sueñe? ¿Un sueño? Sí, tuve uno Ser cocinera ¿Y qué? Es un buen sueño Quería mi propio restaurante Donde sería la chef Incluso lo tenía planeado Un restaurante pequeño y cómodo De siete u ocho mesas Un menú De doce platos Que cambiaría Cada semana Tendría mis propias ideas Soy una buena cocinera ¿Puedes creer En lo que te digo? ¿Por qué no? Sí le creo Dudo que sepa Cómo decir mentiras ¿Y qué ocurrió para que no lograra cumplir su sueño? Baña Después tuve a Vera Tan solo Mi sueño cambió En cuanto a mí Siempre me gustó interpretar Es decir Se me ocurrían diferentes situaciones Y personajes Ahora desarrollo juegos de video Tengo una pequeña firma Y conmigo hay otros diez jugadores locos Mijail ¿Sí? Lléveme a casa por favor Claro ¿Recuerdas cómo posaste para mí Cuando pinté la sirena? Era un atardecer que tenía Ese color durazno increíble Y Tú saliste del agua Y me dijiste Que querías dar a luz a mi hijo ¿Ves que acaso ¿No quieres tener un bebé conmigo? Entonces dime ¿Eres cirujana? ¿Estás acostumbrada a lastimar? Para que luego las personas Se recuperen ¿Por qué te quedas callada? Hablamos cuando regreses ¿Dónde has estado? Hola Me despidieron del trabajo Vamos a la iglesia Sí Tenemos que encender una vela por su paz La de Iván ¿Y eso por qué? ¿Y qué sucedió en el trabajo? Nada Todo estaba bien ¿Por qué debe ser por su paz? Vanya está vivo Adiós Buen día Buen día Dios la bendiga Deme una de esas por favor Son treinta Tenga Gracias Gracias Guarda el cambio ¿Podría decirme Dónde puedo poner esta vela? ¿Es por la salud de alguien O para que tenga paz? Eso no lo sé Entonces Póngala a nombre de San Nicolás Él ayuda a todos Está por allá A la derecha del altar Muy bien, gracias Nadia ¿Cómo estás, Aliana? Verás, Nadia Nuestra relación No estaba en buenos términos Y la culpable de eso soy yo Lo más preocupante Es que en este tiempo No he sentido nada Está bien Lo superarás Es la manera en que tu sistema Resiste el dolor A la una A las dos A las tres A las tres Solíamos venir de paseo A este parque Una vez apareció un perro Fue repentino Me asusté mucho Y mi Vera se le acercó Lo abrazó enseguida Estaba riendo alegre Sin temerle a nada Iván Iván y yo no tuvimos hijos ¿Por qué no? Tuve una disfunción hormonal Intenté encontrar una cura sin éxito Iván No lo sabía Nunca tuve el valor para decírselo Temía que me dejara Interrumpía todas las conversaciones Sobre niños Me ponía nerviosa No hablaba Era Era un pintor Decían que era talentoso Aunque ninguna de sus pinturas se vendía Y yo no le daba apoyo Así que debió pensar Que no quería tener hijos Ya que se trataba de un perdedor Fui muy tonta Me ponía celosa todo el tiempo Nos gritábamos No quiero vivir así No quiero vivir sola Te entiendo Ahora no tengo a Iván Me siento vacía ¿Qué hacemos, Nadia? Tratar de calmarnos El tiempo sana Eso dicen ¿Sanar a quién? ¿Cómo puedes estar tan tranquila Al hablar de esto? Tenemos que hacer algo Escucha, mi baña está vivo Y sin duda va a regresar Hola 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 No está en el momento Comprar una pintura No, él mismo se encarga de venderlas ¿Quiere dejar un mensaje? ¿Quién es? Qué cariño ¿Qué tienes? Sí, también lo extraño mucho Pero Él volverá ¿Me oyes? Y todo volverá a ser como antes Vamos a pasear Vamos Mamá, voy con Vera a pasear al parque Claro, vayan Yo me quedo terminando esto Y cuando regresen Tomaremos té con panecillos Mamá, es para ti ¿Quién es? No lo sé Hola 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 Soy un técnico del taller Donde trabajaba su esposo Sus cosas siguen aquí ¿Podría pasar a recogerlas? ¿Están ansiosos por deshacerse de sus cosas? No, no es eso Es solo que contratamos a otra persona En lugar de Iván Y necesitamos su locker Está bien Ya sé algo para allá Prometiste salir con Vera Vera Hay cambio de planes Mamá tiene que ir a otra parte Saldremos en otra ocasión Te lo prometo Eres una mentirosa Vera ¿Qué debo hacer? No puedes tratarla de esa forma Recuerda Que perdió a su padre Eso no está aprobado aún Hola Hola, Leona Es Mijail Hola, Mijail Me preguntaba si mejoraron las cosas En la cafetería Oh, sí Todo está bien Y ya me reemplazaron Lo siento mucho Leona Me gustaría reunirme con usted Ah, en este momento no puedo Tengo algo que hacer Leona, de verdad Debo hablar con usted Llegó en cinco minutos Hola, Rocky Hola, señora Hola, Kirusha Rocky ¿Alisa? ¿Qué haces aquí? ¿Iván apareció? Mi abuela murió El doctor del hospital El doctor del hospital dijo Que si la ambulancia hubiese llegado dos horas antes Estaría viva Todo es mi culpa Vamos, no Debes culparte por eso No lo entiendes Ese día Estuve en el club hasta la madrugada con Shura Vamos, tranquila Nadia, no me abandones Claro que no voy a hacerlo Alisa, ¿cómo crees? Vamos a mi casa Estás pálida Andando Muy bien Nuestros panecillos están listos ¿Qué estás mirando allá afuera? Mamá es un atraidor Vera Ven a tomar el té No quiero ¿Y quién te ayudó con el funeral? ¿Shura lo hizo? No, rompí con Shura Los vecinos me ayudaron Y también a trabajadora social La que visitaba a la abuela Ya veo Vamos, te daré ropa para que te cambies Siento tanto lo de mi abue Ahora estoy sola Ahora no lo estás Gracias Pero hay algo cierto La abuela quería mucho a Baña Luego no volvió a contactarnos Se peleó con nosotros Y todo por tu causa Pero ella quería poner todo en orden Quería hacer las paces Incluso te hizo una chaqueta De color turquesa Dijo que te quedaría bien Esperaba tenerla lista para tu cumpleaños Vamos Tranquilízate Alisa, tranquila Nadia, ¿puedo quedarme en tu casa? Por supuesto que puedes ¿Pero qué hay con tus estudios? No voy a seguir ¿Pero qué clase de contadora sería? Rocky Nadia, ¿tienes alguna idea de a dónde pudo haber ido Iván? Podemos ir con la policía No, creo que la policía no puede ayudarnos Es cierto ¿Llamaste a sus amigos? Claro A los que conozco Tu perro es hermoso Es inteligente Nadia Iván tenía una amante Y un hijo Pero no te preocupes Tiene que haber algo Alisa No es posible que no le haya dicho nada a nadie Intenta recordar No Nunca nos habló de ellos Fue por accidente Lo escuché Alisa Mira Entonces es cierto Tu tío siempre me mintió Decía que iba a tu casa Pero la verdad iba a visitarlos Iba a ver a su hijo y a la madre ¿De qué quería hablar conmigo? En realidad No quería hablar Solo quería verla No se enoje, por favor Me desperté esta mañana Y por dentro sentí Un gran vacío Pensé en usted Me armé de valor Y la llamé ¿Le ocurrió algo? Bien No quisiera preocuparla Con mis problemas Además No se pueden comparar Con los suyos Los cuales En verdad son Mijail No tendré nada con usted No se haga ilusiones Mi esposo está vivo Y regresará pronto Pero puede decirme Qué es lo que sucedió Mi esposa también desapareció La he buscado Pero no he tenido éxito Está casado Sí Pero le pedí el divorcio Y no quiere separarse Quizá sea porque aún lo ama O no Lo que ama es mi dinero No a mí Vera Tenemos una gran diferencia De edad Ella es mucho más joven Que yo Bien Al principio todo era excelente Y entretenido Porque a ella le gusta Divertirse Estar con ella era fácil Fácil y simple Pero no hemos podido formar Una verdadera familia Quiero un hogar Acogedor Pasteles humeantes El fin de semana Y al final niños Es lo que Es a lo que me refiero ¿Me entiende? Solo eso Gracias por traerme Tal vez yo pueda Llevarla de vuelta Oh no No se moleste Qué pena Hasta pronto Adiós Eso era lo que me refería Sí, entonces Revisaremos Buenas tardes Soy la esposa de Vati Honov Un minuto Sasha Atiéndela por favor Fui yo quien la llamó Vamos al cuarto de descanso No hemos tocado nada Así que puede sacar todo Le ofrezco mis condolencias Un convertible rojo ¿Qué sucedió? Me asustaste con tu llamada ¿Por qué no querías Que fuera a tu casa? Pues la sobrina de Iván Vino a vivir conmigo Pero no sabe Lo que sucedió Dime, ¿qué problema tiene? Su abuela acaba de morir Ya tiene demasiado en qué pensar Se lo diré cuando surge El mejor momento Para decírselo ¿Qué sucedió? Encontré esto En la chaqueta de baña Bueno, es una tarjeta de negocios No es cualquier tarjeta Es de una chica Que ha ido al taller de baña En un convertible rojo Ibera me contó Que ella iba para allá Todo el tiempo Y también lo llamaba Cuando estaba ahí ¿Estará con ella ahora? Llámala y averígüelo No, no puedo Tengo miedo ¿De qué? De descubrir la verdad Mira, me dijiste Que tu esposo Era un hombre muy bueno Y fiel Que era trabajador Y que las amaba mucho No pudo haberte engañado Escucha, ¿estás diciendo esto A propósito Para que me sienta mal? ¿Por qué? Solo pienso en voz alta No, no es solo eso No debí haberte llamado ¿Sabes qué? Solo quieres que mi baña Este muerto No quiero que tu esposo Este muerto Solo quiero que el mío Este vivo Mira Este Es mi esposo Este es su hijo Está por cumplir tres años ¿Y entonces? Eso significa Que tiene otra familia Y ahora está con ellos No No, no Eso no puede ser verdad Porque Porque mi baña Está con esa tal Marina ¿Y ahora qué vamos a hacer? Buscarlos a ambos Sin importar Lo que pase Está bien Solo que ahora Lo haremos juntas ¿Y bien cómo está? Lloró cuando te fuiste Fue difícil calmarla Hola, cariño ¿Ya arreglaste tus cosas? Sí ¿Por qué me estás mintiendo? Fuiste a hacer otra cosa Te vi por la ventana Subiste al auto De otro hombre, mamá No, 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 no Un momento Él Solo me estaba llevando El tío Misha Del café ¿Lo recuerdas? Yo no quiero a ningún tío Es a mi papá Quien espero Vera, yo Fui al taller de autos Donde tu papá trabaja A buscar sus cosas Y entonces me encontré Con la tía Nadia ¿Te acuerdas? La doctora que estaba En el aeropuerto Su esposo Tiene el mismo nombre Que tu papá ¿Entiendes? No, no lo entiendes También espero a tu papá Todos los días Salgo a buscarlo No te creo nada Aliona Mamá Tengo Escucha No, escúchame tú Vera ahora De verdad Necesita a su mamá Pero es que ya Tengo evidencia ¿Y dónde está? ¿Dónde está esa evidencia? ¿Entiendes Que puedes perder A tu hija así? No te Steven No te vayé No te vayé No te vayé No te vayé En el aire Voy contigo. No, quédate, iré sola. ¿Hay alguien aquí? Voy contigo. Buen día. Hola, ¿vienes por una lección? Buenos días. Buenos días. Quieto, quieto, quieto. Muy bien. Sí, dígame. Buenos días. Buenos días. Yo soy... mi nombre es Nadia Shatihonov. Él es Kirill. Mi hijo. Sirio Sha. Mire, este es Sergei, mi esposo. Sirio Sha, ¿podrías prepararnos un café y llevarte a Kirill? Nadia Shatihonov y yo conversaremos. Está bien. Gracias. Verá. Verá. Es así como me la imaginaba usted. fuerte, bonita, segura de sí misma. No se abandona a alguien así. Sí, solo se nos sustituye. ¿Qué le dijo Iván sobre mí? Justamente nunca me dijo nada. Y quiero saberlo todo. ¿Todo? Hay muy poco que decir. Bien. Nos conocimos hace cinco años. En el estudio de Gosha Vistrikov. Tal vez lo conozcas. No importa. Entonces trabajaba como modelo. Creo que usted es muy afortunada. A su lado tiene un hombre talentoso. Naturalmente, me enamoré. Y él no necesitaba a nadie, sino a usted. Entonces un día, hace cuatro años, ustedes habían tenido una seria discusión. Y yo decidí intentar calmarlo. Y quedé embarazada. Yo sabía muy bien que él no iba a dejarla. Pero decidí tenerlo. Y entonces, cuando Iván se enteró, se alegró mucho. Pero créame, no necesito nada de él. Aunque él decidió ayudarme un poco con Kirill. Y hace como un año, me casé con Sergey. Dígame, Inga, ¿cuándo fue la última vez que vio a Iván? Hace dos meses. Pasó por aquí para desearle un feliz cumpleaños a Kirill. Le regaló una pintura y unos juguetes. ¿Usted no desea que tengan contacto? Iván es un hombre que está preparado para darle todo a su hijo. Pero claro, si no está de acuerdo. Sergey está listo para adoptar a Kirill. Eso ahora ya no tiene importancia. ¿Por qué no? Iván murió. ¿Qué? En un accidente aéreo. Mami, tengo mucha hambre. Sí, cariño, un segundo. Ya vamos a comer. Ahora, ¿qué sucedió? Señora, no llore. Todo estará bien. Se parece tanto a Baña. Dios mío. ¿Y bien? ¿Qué pasó? Mi Iván está muerto. Y el tuyo está vivo. Nadia. Nadia, tranquila. Eres fuerte. Ya. Estoy tan cansada de ser fuerte, Ayliona. Bien. ¿Tú ya llamaste a Marina? No, aún no me he armado de valor. Entonces dame esa tarjeta. Nadia, no es necesario. Dámela. Hola. Necesito hablar con Marina Cosemiaquina. Es su esposo. Dígame, ¿dónde puedo localizarla? Escuche, su esposa tal vez tenga algo que ver con el esposo de una amiga. No, no. Bien, le entiendo. Gracias. Esto es extraño. También desapareció. Dejó su teléfono. Su esposo está buscándola, al igual que tú. Ay, Nadia. Muchas gracias, Aliona. Gracias. Vamos, tranquila. Vamos. Disculpa, mi hija. Sí, dime, Alá, ¿qué deseas? Le solicitan. Muy bien, dígales que pasen. Pasen, por favor. Gracias. Gracias. ¿En qué le ayudó? Soy Nadia. Lo llamé por teléfono. ¿Y usted? ¿Aleona? Buenos días. ¿Ustedes se conocen? Luego te lo explico todo. Disculpe, ¿esta es la tarjeta de su esposa? Sí, ¿por qué? La encontré en la chaqueta de mi esposo. Hola. Natalia, ahora no puedo hablar con usted. ¿Qué? Lo siento, no tengo esa cantidad ahora. ¿Qué quiere decir? ¿Nos echará a la calle? Solo esto me faltaba. ¿Aleona, pasó algo? No. Solo quiero saber cuándo desapareció su esposa. ¿Fue el 7 de septiembre? El 7 de septiembre. Ese día teníamos una cita en la corte y no apareció. Dígame, ¿tiene alguna idea de dónde ella podría estar? No lo sé. Aquí está un registro de sus llamadas. Ven, aquí está el último número al que llamó. El número de baña. Intenté llamarla y no estaba disponible. Claro que no está disponible. ¿Cree que huyeron juntos? Sabe que, Mijail, no tengo dudas de que fue así. Disculpe, adiós. Adiós. Pero qué clase de traidores. ¿Ves lo que significa? Significa que se siente muy bien, que está feliz, porque empezó una nueva vida y olvidó por completo que tenía una hija y una esposa que lloran por él. Pero está vivo. Lo importante es que está vivo. Deseabas que no estuviera en el avión. Pues agradece a Dios que no estaba. Qué desgraciado. Sube, vámonos. ¿Vas a seguir intentando localizarlo? ¿Para qué? ¿Para qué buscar a alguien que no quiere que lo encuentre? Sí. Sube, vámonos. Sube, vámonos. V a mí. Star Media Star Media presenta Sous-titrage Société Radio-Canada En la serie Hablamos cuando regreses Episodio 4 ¿Encontraste a Iván? ¿La viste a ella? ¿No sabe dónde está? No Se casó hace un año ¿Y viste al hijo de Iván? ¿Se parece? Mucho Vamos Ya no pienses en eso Lo encontraremos Tranquila No estoy segura Ten Prepare sándwiches No Sé preparar otra cosa Qué amable Gracias Alisa, disculpa Eres muy amable Pero no quiero No puedo Qué pena Los hice con cariño Yo Me los llevaré al trabajo Mañana Pero ¿No estás de vacaciones? Suficientes las distracciones Tengo que trabajar Mañana es sábado ¿Crees que solo operamos De lunes a viernes De 8 a 5? Nadia Por favor Ayúdame a encontrar Un empleo en el hospital ¿De qué? De lo que sea Como auxiliar de enfermería Es un trabajo duro Tienes que cuidar A los pacientes Mantenerlos limpios Ya lo he hecho antes Con la abuela Podemos intentarlo Oh, hola Mamá, ¿qué haces? ¿Qué está ocurriendo? Ah, tengo noticias La arrendadora llamó Y dijo que Si no reúno el dinero De la renta Tendremos que irnos Al martes ¿Y dónde vamos a vivir? Bien Tranquila Ya pensaremos en algo Igual podrían venir A vivir conmigo Incluso hay una buena escuela Cerca de mi casa No podemos irnos de aquí Cuando papá regrese Vendrá a buscarnos A este lugar Vera, escúchame con atención Jamás vuelvas a hablar De tu papá Él nos abandonó Ya no nos ama Le gustan las mujeres ricas Con autos lujosos Ya no nos necesita Estás mintiendo Leona, ¿cómo que ya no las necesita? Él siempre ha trabajado muy duro por ustedes Para reunir dinero Incluso algunas noches Sobre todo de noche Me gustaría saber Qué es lo que hacía durante las noches Por cierto ¿Sabes por qué siguió posponiendo la boda? Porque estaba buscando una mejor opción Leona, eso no es cierto Él estaba ahorrando para ti Porque quería darte la boda que soñabas Además No se habla mal de las personas que ya no están Mamá, él está vivo Sano y salvo Y muy bien No tengo idea de dónde está Pero sí sé con quién Con aquella zorra del convertible rojo Ah, por cierto ¿Sabes cómo lo sé? Porque conocí a su marido Y él me lo contó todo Eso no puede ser cierto Y la señora de la habitación 05 Siguió intentando poner una barra de chocolate en mi bolsillo Pero no la dejé Nadie Es asistente tuyo, Bogdanov Es muy simpático Me pregunto si tiene novia Nadia ¿Qué? No me estás escuchando Oh, disculpa Me distraje ¿Por qué no celebramos tu primer día en el trabajo? Vamos, por ejemplo A comprar unos zapatos bonitos Muy bien Ah, pero solo con una condición ¿Cuál? Dos pares de zapatos Para ti y para mí Está bien ¿Qué me decías de Bogdanov? Me gusta Pero no le digas nada, por favor Una rayuela ¿Por qué no vendemos el auto? Mami, por favor No vendas el auto de papá Él lo armó todo Pieza por pieza Tú lo sabes muy bien Vera, esto es cosa de adultos Mamá y yo nos encargaremos No, no lo harán solas Yo tengo derecho a decir algo Porque ayudé a papá Yo le pasaba las herramientas No voy a vender nada Ahora no Sí, hola, Natalia No se preocupe Mañana nos iremos Como acordamos ¿A qué se refiere? Oh Sí Y... Está bien Claro Adiós Ah, ya no vamos a mudarnos La señora llamó y dijo Que llegó un mensajero Supuestamente enviado por mí Y pagó dos meses de renta Qué extraña Qué extraña historia Sí Vamos, tenemos que desempacar Vamos Mamá Sigan ustedes Yo... Tengo que ir a un lugar A aclarar algo ¿Está bien? Está bien ¿Por qué lo hizo? No necesito nada de usted Hola, Aliona Disculpe, no sé a qué se refiere ¿En serio no lo sabe? ¿Por qué pagó mi renta? No puedo pagarle nada Lo sabe Yo no pagué nada ¿Usted no lo pagó? Disculpe Esto es... Vergonzoso Un malentendido Dios, por favor, disculpe Espere Espere, Aliona Tengo una muy buena idea Venga a trabajar conmigo ¿Con usted? Como secretaria No tengo experiencia No creo que a la Romanovna Vaya a ceder su cargo Estoy seguro que usted Es una buena cocinera Me dijo que tenía un sueño Un restaurante pequeño Diferentes platos cada semana ¿Qué tal si usted prepara Comida para seis hombres Y dos mujeres Con diferentes gustos culinarios? Todos estamos cansados Del menú del restaurante De comida rápida Al lado de nuestra oficina Un paso más cerca de su sueño Habla, ¿en serio? ¿En serio? ¿Y cuándo podría...? Mañana Comenzaría mañana Ven aquí ¿Quién es él? Es el tío Misha ¿Lo recuerdas? Ahora trabajaré con él Tenemos a mi papá Nos ama mucho Y seguro va a regresar Vera, por favor No va a regresar Eso no es cierto ¿Por qué antes lo amabas Y querías que regresara? Y ahora ¿Por qué ya no lo quieres, mamá? Váyase No lo necesitamos Ven, vamos a la casa Nosotras estamos bien sin usted Y seguro que papi regresará Vamos, vamos Discúlpela, por favor No hay problema Hasta mañana Huele bien Son para usted Gracias A Leona La invito al teatro mañana Hay una gran comedia Y dicen que es buena Gracias, pero le prometí a mi hija Que iríamos a pasear Entiendo Será otro día Sí, pase Sí, dígame Nadie es ya Tijonov Se trata de su marido ¿Tiene noticias de Iván? Soy el investigador Senior de Crímenes Económicos Departamento de Asuntos Internos El mayor Krasi Siéntese, por favor Sí, claro Dígame algo, doctora Nadiechda ¿Sabe dónde está en este momento El señor Iván Tijonov? ¿Su esposo? No, yo pensé que ustedes Conozco la historia de los dos hombres con el mismo nombre En el avión sinistrado Pero usted nunca contactó a la policía No Creemos que su esposo sigue vivo y sano ¿Entonces sabe algo sobre él? Claro que sí, por eso estoy aquí Arrestamos a Kapelusznik ¿Quién es él? Es el cabecilla de una organización criminal Que se dedica al tráfico de obras de arte Y la falsificación de pinturas ¿Qué tiene que ver con Iván? Nos enteramos por las declaraciones De Kapelusznik Kapelusznik, nacido en 1965 Ajá, aquí está La copia del cuadro de Stritovich Retrato de lo desconocido Fue realizado por el artista Iván Tijonov Sin un maestro tan brillante No habríamos conseguido Tantos clientes con dinero Aun cuando Solo pudimos vender una de sus pinturas Oh, qué interesante Y bien ¿Qué le parece, Nadiechda? ¿Que solo son mentiras? Mi Iván jamás habría hecho algo así Es imposible De verdad De alguna manera Creo que supo Que uno de sus cómplices Fue arrestado Y decidió desaparecer ¿Sabe dónde se encuentra? Es una pena Está bien Entiende que lo encontraremos De cualquier manera Así que Si llegas a ver algo Mejor infórmenos Ya que es algo que le interesa Y más importante Es por el bien de su marido Bien Adiós, Nadiechda, Tijonov Adiós Hola Parecemos dos agentes Como Agentes secretos Solo que Somos muy malas en eso Oye, Baña Quizá esté vivo Lo sé Fuimos a ver a Mijail juntos ¿A quién? Oh, hablo sobre mi Baña Espera ¿Supiste algo al respecto? Un inspector vino a verme Al parecer Al parecer mi esposo Falsificaba pinturas De artistas famosos Capturaron a la banda Y Baña huyó Nadia, ¿qué significa eso? Significa que mi marido O está muerto O es un estafador Y que el tuyo está muerto O es un mujeriego ¿Cuál prefieres? ¿Cuál prefieres? Gracias por traerme Hasta luego Nadia ¿A dónde fuiste? Te busqué en todos lados Tu auto estaba en el hospital Tuve que atender un asunto personal Vámonos a casa Aliona Sé que es algo que no me incumbe Quisiera saber si Sucedió algo entre tú y Nadiesda Es que estaba caminando Por el parque con Rocky Y de pronto Se rompió el cordón ¿Rocky? Rocky ¿A dónde vas? Espera Rocky Rocky ¿A dónde vas? Rocky, ven aquí Rocky 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 Es cierto ¿Cuál de los dos prefieres? Esa es una pregunta tonta Claro que quiero que el mío esté vivo Aunque está muerto para mí Desde el día en que Me abandonó para irse con su marina Rocky ¿Rocky? Rocky Nadia Rocky, ¿dónde estás? ¿Qué ocurre, Nadia? Es que Alguien estaba en el taller Y Rocky lo ahuyentó ¿Falta algo? No lo creo Pero me pareció que era Iván ¿Y por qué piensas eso? Porque Rocky corrió detrás de él Y aún no ha regresado Después de todo, ese perro Es de Iván Pero, ¿por qué tu marido Querría huir así de ti? ¿Podría ayudarle en algo? Alisa, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Nadia, si Rocky no hubiese ahuyentado al ladrón Quizá nos habría matado Tranquila, no nos habría tocado Creo que ese era Iván ¿Iván? Sí El perro pudo haber Olido a su dueño Escucha, quizá haya sido un ladrón de verdad ¿Llamamos a la policía? No, la policía no Yo misma lo buscaré Rocky Rocky Mira, tiene una herida Significa que ese no era Iván Nadia, me voy a la casa Hay que curarle esa herida Está bien, vaya Vamos, vamos Piense bien ¿Qué pudo estar buscando aquí? No lo sé Nadia, ¿dónde la coloco? Déjala por allá Bien ¿Qué hay aquí? ¿Qué es eso? Parece una pintura antigua Muy bien Ya Realicé las experticias Sin duda es Una copia Muy actual Aunque de Muy buena calidad Hecha por un artista talentoso Sin embargo Sigue siendo una copia Entiendo Espero que usted no haya adquirido esta copia No, claro que no Bien, si necesita un informe oficial con los detalles, puedo emitirlo, pero tardaría un par de días Eso no es necesario Muy bien, si lo necesita, avíseme Siempre estoy a su servicio Gracias, señor Mark Que esté bien Hasta pronto Es una copia Pero de muy buena calidad Significa que es cierto Entonces mi marido en verdad falsificaba pinturas No consigo procesar todo esto Parece que yo no lo conocía en absoluto Quizás sí esté ocultándose La situación es más o menos la siguiente Kapeluznik fue arrestado La policía está buscando a sus cómplices Y sospechó que Iván quiso ocultarse en casa de su madre Pero al último minuto No abordó el vuelo Se enteró del accidente Y decidió aprovecharse de la situación Ahora todos Lo presumen muerto Y así nadie lo va a buscar Así es No sabe que lo están buscando Además, como nunca antes había volado No sabía nada al respecto Sobre los pases para abordar los boletos Lo sabía Lo presentí ¿Cómo te va? Muy bien ¿Sabes? Decidí estudiar medicina ¿Crees que pueda lograrlo? Claro que puedes Nadia ¿Qué clase de doctor trata a los aneurismas? Doctora, qué bueno que la encontré Tenemos una paciente con peritonitis Ya voy Hablamos en casa Ahora déjame hacerlo sola Mira qué bien lo hago Cuidado ¡Papá! Vera ¿A dónde vas? Vera, detente ¡Detente! Te dije que no te acercaras a la avenida Pero ahí estaba papá No, ese no era tu papá Vamos a casa Es hora de almorzar Vamos Pero papá estaba ahí ¿Por qué no me crees? Papá no está ahí, cariño Rápido ¡Mami! Ven aquí, ven aquí, cariño Hola, mamá Hola Vimos a papá ¿Cómo? No, no vimos a nadie Yo sí lo vi, mamá Él estaba parado en la esquina Y me vio mientras yo estaba patinando Vera, ya basta Hola Hola ¡Hable! Te lo dije, es papá No, alguien se equivocó ¿Puede pasarme el termómetro? Ajá Aquí tienes ¿Puedes pasarme el teléfono? Gracias ¿Te desperté? Disculpa, tuve que venir al hospital por una emergencia Sí, no es nada serio Escucha, Iván mañana va a buscar los documentos ¿Puedes darle un pase? Tijonov Iván Oh, las hojas Están en el portafolio rojo Bien, preparen el 25 Está bien También sangre para la transfusión Nadia Nuestro Iván está aquí ¿A qué te refieres? La paciente de la habitación 7 La que tenía peritonitis Llamó a alguien y dijo Iván Tijonov ¿Recuerdas que dijiste que quizá estaría escondiéndose? Un visitante vino a la habitación 7 Quédate aquí Yo me encargo de esto Hola Hola ¿Cómo estás? Ah, ahora mejor ¿Te sientes bien? ¿Me extrañaste? Sí Yo... Buen día ¿Cómo se siente? ¿Todo bien? Sí, me siento bien ¿Y usted es pariente de la paciente? Bueno... Pase por mi oficina luego Mañana puedes recoger los documentos ¿De verdad? Ah, ahí se baña Le diré lo que se merece Apenas aparezca No aparecerá Nadia, ¿de qué estás hablando? Es decir ¿A quién va a acudir? ¿Dónde va a encontrar otra esposa así? Amable, inteligente, buena, hermosa Adelante ¿Quería verme? Regresa a tus labores ¿Usted es Iván Tijonov? Sí ¿No le da vergüenza? ¿Cambiar a su esposa e hija por un convertible rojo? Espere, ¿cómo es que...? Ah, ¿quiere saberlo? Su hija sufre, su esposa está llorando Pudo haberles contactado Está bien ¿Y quién es usted? ¿Y por qué tengo que darle explicaciones? ¿Quién soy yo? Le diré quién soy yo Soy la mujer que perdió a su marido Que por casualidad también se llama Iván Tijonov Y como si el destino lo hubiera querido Él también iba a Sochi en el mismo vuelo Aliona y yo casi perdemos la razón Tratando de saber quién de ustedes seguía vivo No sé lo que me sucedió Llamé a Aliona Quería hacer las paces Pero ella no quería escucharme Estoy cansada de tus mentiras ¿Entendiste? Así que hablamos cuando regreses Adelante Buen día Feliz vuelo ¿Sí? Buen día Venga Feliz vuelo Muchas gracias Permítame Viajando ¿Qué sucede? No voy a ir Hay cosas de las que debo encargarme Pero por favor no vayas a decirle a nadie Disculpa Feliz vuelo Marina me llamó Quería estar conmigo Decidí darme una pausa Vivir de otra forma Una vida diferente Una vida diferente Luego supe lo del accidente Y vi mi nombre en la lista Marina me dijo que eso era algo bueno Así nadie me buscaría Así nadie me buscaría Ella lo buscó A Aliona lo buscó todo el tiempo Y Vera desde entonces piensa que su papi regresará Yo Vi a Aliona con otro hombre Dígame ¿Eso es algo serio? ¿Y lo de ustedes es algo serio? Claro que no Extraño tanto a Vera y a Aliona No puedo vivir sin ellas Solo que no sé cómo mirarla a los ojos Yo aceptaría a mi marido sin importar qué Mientras siga con vida Pero en todo caso ya nada puede cambiarse Dígame ¿Y ahora qué puedo hacer? Si la vida te da una segunda oportunidad No la desperdicies Disculpa, ¿podrías ayudarme con algo? ¿Yo? Sí Por favor, dale esta nota a Marina Kosemiakina en la habitación 7 Gracias Volveré con mi familia, perdona Hola Aliona Día Iván Estoy feliz por ti Es mejor así Supongo Yo siempre confío en usted Deme el archivo Gracias Gracias Nadia Ven a Lisa Tengo que decirte la verdad sobre nuestro Iván Adelante Gracias ¿Dónde lo coloco? Por el pasillo a la derecha Ahora vamos a almorzar, ¿está bien? ¿Él también va? A ver, Vera El tío Misha nos ayudó a traer las compras ¿Vamos a dejarlos sin comer? ¡Papá! ¡Papá, regresaste! Lo sabía Sabía que volverías ¿Qué hace él aquí? No, ¿qué haces tú aquí? Se lo advierto No dejaré que Aliona se vaya Esa es su decisión, no la tuya Perdiste tu derecho cuando no abordaste el avión para irte con mi esposa Ve, cariño Baña Nos vemos, Aliona Nos vemos Adiós Perdóname Mamá Perdona, papá Vera, ve a la cocina Por favor Perdóname, mi amor Perdóname, mi amor ¿Para qué regresaste? Sé que soy culpable Pero también he sufrido Haré todo lo que quieras Vamos a casarnos Ahora mismo, vayamos a la oficina de registros Olvidé darte el anillo, espera un momento No, ya no quiero nada de ti Ya no quiero nada más de ti ¿Por qué no, Aliona? ¿Por qué? Porque tuviste nueve años para hacerlo Nueve años Y nunca lo propusiste Ahora ya es muy tarde Es por su culpa, ¿verdad? Ah, piensa lo que quieras Pero él estuvo pendiente de mí Me tendió la mano Desde que... Tú te fuiste Entonces hay que agradecérselo ¿Sabías que me despidieron del trabajo? Me quedé sin dinero Y ni siquiera para pagar la renta del apartamento Fui yo quien la pagó dos meses Ah, fuiste tú Gracias Aliona Basta, vete Tengo que darle de comer a la niña Hija Todo va a estar bien No te voy a perdonar No se preocupe Muchísimas gracias, Aliona Estuvo muy delicioso Por nada Hola, ¿puedo ayudarle? No podía creerlo Cuando me dijeron que mi marido Estaba teniendo un amorío Te aconsejo que te alejes de mi marido ¿Qué haces aquí? Estoy de visita Tenía curiosidad De conocer a la chica Que les hace perder la cabeza Aliona Por favor, espérame en mi oficina Está bien Ya la viste Ahora vete La próxima vez que te vea Será ante un juez No iré No será problema Nos divorciarán automáticamente ¿Qué le dijo Marina? Nada No tiene importancia Ella No la molestará más ¿Sabe? Yo Debería agradecerle Si no hubiera sido por su esposa Baña habría abordado el avión Y habría muerto ¿Usted aún lo ama? Lo ama Discúlpeme Y muchas gracias por todo Mira lo azul que es Vibrante Hermoso Hola Oh, hola Nadia Gracias por venir Hola, ¿cómo estás tía? La tía se llama Nadia Hola tía Nadia Hola Kirill Bien, vamos Tengo algo para ustedes Qué emoción Adelante Estoy preparando las obras de Iván Para enviarlas a Xochitl Al parecer el director del museo de arte Allí fue profesor de pintura de Iván Y hará una exposición de sus obras ¿En serio? Iván se lo merece Y este Es su último trabajo Creo que estaría feliz De que su hijo Lo tuviera Esto es para ti, cariño Muchas gracias Tu papá lo pintó ¿Te gusta? Aquí tienes Nadia, muchas gracias Esto Es en verdad un gran regalo También tenemos uno para ti, ¿verdad? Sí ¿Qué le trajiste a ti a Nadia? Ten, esto es para ti Para que no llores más Gracias, querido Qué dibujo tan bonito Nadia Me inscribí en el curso preparatorio Hola ¿Hola? Hola Mi nombre es Kirill Yo soy Alisa Gusto en conocerte, Alisa Gusto en conocerte, Kirill Ella es Alisa La sobrina de Iván Soy Inga Gusto en conocerte Alisa Él es tu primo Creo que ya es suficiente para él por hoy Ya nos vamos Está bien, nos vemos Fue un placer conocerlas Igualmente Gracias de nuevo, Nadia Despídete Adiós 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 Qué bien Tengo un nuevo primo Nadia, creo que algo cambió en ti Te ves Diferente Más calmada Es que hoy tuve un buen día Y comencé a pagar mi deuda con Iván ¿Sabes algo? Siempre tuve miedo De estar sola Y ahora Ahora siempre vamos a estar juntas Y todo estará muy bien Vera, ¿quieres comerte una manzana? No ¿Y una naranja? No quiero, mamá Deja que papá regrese a casa Se va a mojar todo Y se va a enfermar Mejor dime Donde papá tiene el pegamento Y rompí una taza No lo sé Y... Donde El pegamento. ...В тишине мы молчим пустой. Всё пройдёт, но не это бой. Не уходи, просто рядом постой. Снова стучится, летний дождь в окно. Мы друг друга дали хор, Свободи, Леона. Снова стучится, летний дождь в окно. Я тоже люблю тебя. Gracias ¿La cirugía fue un éxito? ¿Se siente bien? La Venus de Botticelli ¿Cómo? Tiene los ojos como los de ella ¿Es usted pintor? No Soy piloto